Buenas noches, querido amigo Jorge Pérez, que sigue, según la expresión que utilizó, su libro en paz. Buenas noches, mi querido amigo regidor José Sánchez. Buenas noches, distinguidos miembros y miembros de la mesa principal. Buenas noches, amigos y amigas que hoy nos acompañan. Black, 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 black. A la verdad que constituye un abuso de José Sánchez. Un verdadero abuso el que acaba de cometer José Sánchez. Este escenario que es amplio y grande, sin embargo, debió seleccionar algo mucho más grande. Quizás el Palacio de los Deportes para hacer su lanzamiento. Porque la cantidad de personas que están allá debajo es igual a la cantidad de personas que estamos aquí. Señores, digo Jorge Fría y a José Sánchez que se prepare su traje blanco. Porque va a acompañar a este moreno en la alcaldía del municipio de Santo Domingo. Y voy a iniciar a hacer mi alianza estratégica con Jorge Frías. Porque al parecer voy a tener que cederle la mitad del ayuntamiento porque se quiere quedar con todos los regidores. Y cuando ese hombre, si no estamos fríos con él, cuando ese hombre decida que no hay reunión de dos regidores con el alcalde, entonces la situación es tan difícil. Voy mañana para la finca, para sentarme con el cacique Jorge Frías y hablar con él. Para ver si de esos regidores que yo sé que me van a acompañar, empezamos a hacer un alianza estratégica. Hoy estamos aquí en un escenario que le pertenece al compañero José Sánchez. Y les digo que para mí sería motivo más que de orgullo dirigir un municipio con alguien tan honesto, tan trabajador y tan solidario. Se parece a mí ese señor. Se lo digo con toda honestidad. Se parece a mí. Lo único que yo soy es un poquito más o menos. Compañeros, les digo que nosotros vamos a estar a partir del año 16 en el ayuntamiento. Pero vamos a estar en el ayuntamiento para realizar transformaciones. Porque me ha dado mucha pena ver la situación en la que están las calles del municipio de Santo Domingo Este. Me ha dado mucha pena ver cómo está la basura en el municipio de Santo Domingo Este. Me da mucha pena la falta de solidaridad de este ayuntamiento con los municipios. Porque ayer visité a una persona y cuando estuve en su casa, era un señor que había contribuido con el desarrollo de la comunidad de Cancillo. Y lo encontré postrado en una cama con un pamper que tenía dos semanas que no se lo cambiaron. Acostado, sin comer y sin bañarse. Y eso, aunque ustedes no lo creen, también es responsabilidad del ayuntamiento. Porque eso es un acto de solidaridad con los municipios. Si nosotros fuéramos capaces de tener o trabajar con los albergues, de trabajar con los porfanatos, de constituir lo que le llaman en Estados Unidos y en otros países, un lugar donde se le da amor a las mascotas, oigan, amor a los animales, perros, gatos, chivos, lo que usted quiera, etc. Se le da amor en ese acto. Y se preparan personas para que lo vayan a adoptar. Y todo eso lo hacen los ayuntamientos. Es una responsabilidad del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no tiene solidaridad. Hoy nos dice, y oí una canción antes de mi intervención. ¿Será que el alcalde viene en la noche? ¿Que no se da cuenta del desastre en que él tiene sumergido este municipio? ¿O será que el alcalde ni siquiera viene al municipio que no se da cuenta del desastre que lo tiene él o su dirección? Señores, yo les digo, le aseguro y le prometo, que a partir del 16, las cosas van a cambiar en Santo Domingo. por ustedes... ¡Van a vivir! ileeGE TIansa Porque ustedes van a tener un síndico nacido en el municipio, van a tener un síndico criado en el municipio y van a tener con la ayuda de Dios un síndico que no se va a mudar porque va a sentir orgullo de su municipio. Muchas gracias. La palabra de nuestro síndico, Adán Peguero.